Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí de nuevo Xeneco, trayéndote otra video reacción más de este gran artista llamado Luis Miguel. Señores, voy a estar dejando una carpeta que se va a llamar Lindos Recuerdos. Esa carpeta va a obtener reacciones como la de Luis Miguel, canciones de los 80, de los 90, del 2000 y así. Así que ya ustedes saben mi gente, recuerda participar por una polera que habrá del cantante Dimash. Así que los requisitos de la polera los voy a dejar aquí abajo de la descripción. Esta es la polera, miren. Bueno mi gente, un pana mío de República Dominicana me dijo Xeneco, tú tienes que hacer una video reacción de esta canción de Luis Miguel, donde él interpretó amor. Me dice que Luis Miguel ahí cantó súper duro e interpretó la canción buenísima. Así que sin más preámbulo, vamos allá mi gente. Y siempre con una sonrisa en el canal. Les cuento algo rápido. Ustedes sabían que yo siempre he notado que a pesar de que Luis Miguel es una persona veterana en el escenario y tiene muchísimos años, siempre he notado una timidez de él hacia el público, ¿saben? No sé si hay gente igual que yo que lo ha notado, pero él es súper tímido. Él canta, él canta como ya ustedes saben, pero él es súper tímido en el escenario. ¡Va, Ibaru! ¡Amor, amor, amor! Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. ¡Amor, amor, amor! Nació de Dios, para nosotros, nació del alma. Señores, discúlpenme mil veces porque tengo que parar. Si no lo hago, no me dejan subir el video. Así que por favor, disfruta conmigo de lo que yo opino. No soy profesor de canto, pero de ver la reacción, ¿saben? De sentir la reacción. De eso tenemos que disfrutar y también de lo que hace Luis Miguel, ¿verdad? Ya tú, chau. ¡Wow! ¡Ay, amor, amor! ¡Duro! Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Wow, chequearon esa manera ahí de abrir la voz. Del esperanza. Vamos a darle de nuevo. De la esperanza. ¡Wow, duro! Álvaro Luis Miguel. ¡Wow, man! Vamos a darle pato otra vez a eso. Eso tuvo genial, genial. ¿Y cómo es que Luis Miguel... ¿Y de dónde es que Luis Miguel saque esa potencia, señor? ¡Wow! ¿Cómo hay gente que se atreve a decir que Luis Miguel no canta? Luis Miguel canta y aparte que canta, interpreta la canción que los pelitos se te paran. Porque mira cómo él hace todo eso, como... Como... Como con ese sentimiento también, durísimo. Amor, un amor, un amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. ¡Wow, monstruos! Amor, amor, nació de Dios para los dos. ¡Wow, mano! Le voy a dar patraes otra vez. ¡Qué técnica usa Luis Miguel, señores! Si uno se pone a verlo, aprende muchísimo uno. Uno no se vuelve Luis Miguel, pero aprende mucho. ¿Chequearon eso ahí? Como esa... Ese engolamiento de la voz. ¡Wow! Increíble, mi gente. ¡Increíble! Amor, amor, nació de Dios para los dos. ¡Nacional! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! ¿Chequearon? ¿Y de dónde Luis Miguel acaba de sacar esa voz? ¡Durísimo, hermano! ¡Durísimo, durísimo! ¡Durísimo, Luis Miguel! ¡Será siempre uno de los mejores cantantes del mundo también! Luis Miguel lo considero un cantantazo. Muy duro, Luis Miguel. Muy, muy duro. Voy a seguir haciendo video reacciones de Luis Miguel. Escríbeme ahí de qué otro cantante te gustaría ver así como tipo Luis Miguel, Cristian Castro, esos cantantes de antes que cantaban esas baladas tremendas. Y yo lo apuntaré en el cuaderno de video reacciones y ya tú, Chávez. Bueno, mi gente, si te gustó la video reacción, dale un tremendo like. Suscríbete a mi canal, tú que ves mis videos y no lo haces. Dale me gusta, que es importante. Y deja un buen comentario para que YouTube diga, ¡Oh, pero mira, el muchacho tiene interacción con el público! Mi gente, muchísimas gracias por el apoyo a mi canal. Esto es Dash & ECO Show.